de la ciudad de México. Ha sido modelo de pasarela, se ha ganado la vida de una manera no convencional. Siempre se ha señalado que nunca será tiempo para la partida de una madre, y mucho menos si esta se va de este mundo siendo joven, dejando a sus hijos pequeños. Todavía la recuerdo, hay cositas que recuerdo de ella en el físico, en comportamiento, y hay cosas de ella que me marcaron muchísimo, y que al sol de hoy es como esa, como decirlo, como ese motor para hacer las cosas. Generalmente uno dice, bueno, lo voy a hacer por alguien que está en tiempo presente, y realmente yo lo hago por alguien que no está conmigo de manera presencial, pero sí sé que es como que me hace un guardián. Y cómo no considerarla así, si luchó para poder engendrar a su hija, una tarea difícil para alguien con un cáncer avanzado. Casi por milagro y sin entender quién batallaba más, si su madre por tenerla, o su hija por nacer, logró dar a luz a Paola Bonet, una particular niña que llegó al mundo sin mucha esperanza de vida. Mi mamá, que hace ya unos años falleció, ella tenía cáncer, mientras estaba con todo el proceso de embarazo. A raíz de eso yo nací de cinco meses, realmente sí tenía mucho afán de molestar a la gente. Y fue muy, bueno, fue algo como para unos milagros, para otras cosas lindas de la vida. A mi mamá era una semana de vida y pues la semanita se alargó un poquito, la verdad, o sea, casual así como que se fue mucho tiempo y ahora ya tengo 30 años encima. Esta joven tiene una particular forma de ver la vida, llena de colores y positivismo, como lo demuestra en sus redes sociales y hasta en su cabello. Sin embargo, no siempre fue así. Su niñez, como el de toda persona con discapacidad, fue diferente. Aunque Estela, su ángel, le inculcó ese espíritu de perseverancia y alegría que hoy la definen. En mis tiempos de niña, mi papá no le gustaba que saliera a la calle o que fuera al jardín, ese tipo de cosas, en pro de protegerme. Alguien le va a hacer algo, nosotros no estamos cerca, esto, aquello y lo otro. Y ella me llevaba al jardín, yo me llevaba a la escondida al jardín. Todo lo que ella se esforzó antes y durante todo el proceso es de las cosas que te digo que marcó mucho en el tema de, bueno, yo por qué me voy a quedar quieta sabiendo que si ella la aguerrió yo puedo. Y ese ha sido su camino, una guerra no contra su condición, sino contra una sociedad que hiere y maltrata irresponsablemente con sus palabras, alejadas de la realidad y que solo existen en el corazón de quienes la dicen, dejando ver su real humanidad. A mí hace mucho rato me dejó de doler comentarios negativos con la silla, yo por eso juego tanto, que es BMW, Riones de Mil Dólares, que soy Toretto, que va a bajar a Lomas, pues, o sea, a mí me dicen algo y yo como que tengo algo con que rematar en el sentido de no pasa nada. Me manejo muy bien sola, entonces he tenido como esa ventaja de decir, bueno, si no es aquí, es allí, y si no es allí, pues miramos qué hacemos. En el sentido de, en un tiempo yo acá no tenía trabajo, cosa complicada y todavía sigue siendo un poco difícil en cualquier lado del mundo. Entonces dije, bueno, intentemos con Bogotá. La falta de oportunidades combinada con la energía de alguien que quiere salir a flote, la han llevado a vivir en diferentes lugares, en donde ha dejado huellas con sus ruedas y su sonrisa. Ha sido pizzera, guarda de seguridad, comunicadora, recepcionista y otras profesiones que hoy la hacen sentir orgullosa de una belleza que no todos están preparados para ver, pero que ella decidió mostrar frente a un lente. Cuando llegué al tema de la fotografía realmente fue una casualidad, no era que mi propósito quiero ser modelo cuando sea grande, no, realmente más, estaba mucho más enfocada en el tema de comunicaciones. La alta consejería presidencial para la discapacidad reveló el año pasado que en el país hay al menos 1.5 millones de colombianos en situación de discapacidad, aptos para desempeñarse en vacantes técnicas, tecnológicas y profesionales, pero no consiguen una oferta. Un camino que llevó a Paula Bonet a encontrar una forma de generar ingresos poco convencional. El lado oscuro de la situación no me interesa y luego estuve como modelo web, aunque tiempo atrás empecé con tema de modelaje de fotografía, pasarela, modelaje web. Realmente al principio lo pensé mucho, lo pensé muchísimo y realmente hubo muchos años atrás, o sea, ya cuando empecé a trabajar yo dije, voy a ir a aceptar eso hace muchos años atrás y hoy estaría mucho más tranquila, temas financieros. Pero lo pensé mucho era por el tema de desconocimiento y es ahí donde de pronto hay muchas cosas en el tema de señalar, de ahí es que coges la vida fácil, el cierto modelo web no es para nada fácil. En mi caso, sí fui la peonera no solamente acá, sino en muchas partes o en las plataformas, sabemos que casi todo es extranjero. Era muy interesante ver cómo todo el mundo decía, no, eres la primera que vemos acá. Aunque este no ha sido el momento más feliz para Paula, tampoco lo considera una experiencia negativa, pues convencida de la importancia de despertar conciencia ante las personas en situación de discapacidad, esta fue una gran oportunidad. Es el tema de mostrarle a la persona convencional que la persona en condición de discapacidad no es una persona asexual, que no es un niño eterno, pues de que no puede, no siente, no nada, realmente frente a ese tipo de cosas hay mucho que descubrir. Y la tarea se cumplió en ese momento, de demostrar que realmente sí somos personas que sentimos, que queremos, que deseamos un montón de cosas. Es que la palabra es horrible, de experimentar. ¿Qué se siente estar con una persona en condición? Y realmente es una de las palabras que yo digo, pues no, no es la manera. O sea, obvio, o sea, no sé, yo siempre me molesto, es como que parece normal, así ya no se va a subir a la cama. Pues no sé, digo yo, pero cuando te ven como ratón de laboratorio, creo que ya eso es otra cosa completamente, o sea, los dos extremos son completamente negativos. Paola siempre ha sido una mujer segura de su belleza y personalidad, solo faltaba esa persona que creyera, igual que ella, que podía convertirse en una modelo. Realmente fue muy lindo, fue de las cosas más geniales que me pudo haber pasado, estar en la pasarela con Belker y Sala. O sea, cuando yo realmente conocí de la pasarela de ella, del alma no tiene color, no me imaginé que ella, o sea, estar ahí. Conocí el tema, conocí a un amigo de una revista que me dijo, oye, te quiero presentar a alguien. Cuando realmente la conocí, en ese tiempo estaba en una transición de buscar trabajo y demás. Me dijo, no, ven, nosotros te damos las clases, eso, aquello, lo otro. Cuando me dijo, oye, me gusta, tienes madera para eso, vas a participar con nosotros en tal parte. Yo, fue algo que marcó demasiado. No pensé que hubiera un boom tan fuerte en esa situación y es comprensible, porque era, en ese tiempo, era como la única condición que me movía sobre ese tema, teniendo presente que hay muchas personas que señalan en el tema de tú por qué eres modelo si tú no eres una persona convencional, tú por qué eres modelo si no tienes pues como las super medidas o el tema de la silla, no te da pena, no sé qué, en pro de realmente pena en el sentido de incomodidad o realmente pena frente a la otra persona. Pero estos comentarios no eran más que sombras comparadas con el mensaje que Paola había entregado. No solo a Colombia, pues su eco fue escuchado en varios lugares del mundo. Realmente he tenido, gracias a eso, entrevistas en España, en Argentina. Hay una chica rusa que está pendiente en hacerme una entrevista y otra en México. Y uno dice, parce, ¿cómo vuelan las cosas y cómo llega de manera positiva a otras personas, con y sin condición? Va algo que va dentro de mi propósito de vida y es dejar huella en las personas. Y esas son cosas que demuestran que sí lo estoy haciendo bien. Sin duda, la vida está llena de pequeños y grandes logros, y más para las personas en situación de discapacidad que diariamente logran superarse. O sea, yo por ejemplo, la primera vez que bajé las escalas, generalmente yo pido el favor, me vas a ayudar a bajar la silla y yo bajo sentada, escala por escala. Hace días no estaban. Yo qué hago allá arriba encaramada a las 7 de la noche. Quiero llegar a no sé qué, ah, ensayemos. No te crees. Bajé y bajaba. Pues bajaba acá a escala y la parte de la silla la cogía con esa mano. Bajaba primero a la silla, bajaba la escala, un par de así bajé y me sentí pues súper diva. Y yo, ay, par, se lo pude solar. Se casó a los 20 años y aunque actualmente se encuentra soltera, no está dispuesta a estar con cualquiera, y menos por necesidad de una compañía o de quien la ayude con su día a día. O sea, si uno puede amar a alguien que realmente se ama a sí mismo y que ama estar solo, pues no, porque entonces vas a amar a alguien que depende de ti siempre, 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 siempre. Y en mi caso, suena muy fea la frase, pero no me hace solo y muere solo. Y a mí me ha tocado casi todo sola. El rostro de la historia de Paola encierra múltiples mensajes, pero quizás el más importante es devolver la mirada y las acciones en pro de la inclusión de personas en situación de discapacidad. Con el tema de las personas convencionales, realmente es como darse a la tarea de conocer. Hay muchas personas que no, yo nunca he conocido a alguien en condición. Y uno ve en la calle y hay muchos. Entonces uno dice, ¿por qué no te tomas a la tarea de, no sé, al menos saludar, al menos preguntar? El tema de ayudar también es algo que primero uno pregunta, antes de pronto ir a jalonear a alguien y le colabore. No, mentira. Porque sucede, sucede. Y es eso, el tema de darse a la tarea de conocer, de compartir momentos con una persona, así sea uno hablado. Realmente no somos tan bravos. Pues uno dice, o yo digo que voy a pisar la gente, pero mentira, no es en serio. Y eso, es descubrir que una persona en condición tiene muchas cosas que dar, muchas cosas intelectualmente, emocionalmente, laboralmente hablando.